¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno, pues el día de hoy les traigo esta siguiente video reacción, que es de Paramore. O sea, yo reaccioné a las nuevas canciones de Paramore hace ya años y yo me había prometido de reaccionar a todas sus canciones, pero algo pasó en mí, entonces no pude reaccionar. Y como yo tengo un tributo a Paramore, algunos saben, algunos no, pero yo tengo un tributo a Paramore aquí en Monterrey y hemos tocado también en Guadalajara, en Ciudad de México y pues para que estén al pendiente, se llama Paramore Experience. Pero pues no reaccioné al disco y no quería, duré tiempo neta no escuchando las canciones para reaccionar, pero después me rendí y dije no, ya. O sea, entonces la pedían en el tributo y me aprendí algunas canciones del nuevo disco, pero como quiera voy a reaccionar. O sea, puedo dar mis comentarios desde que la escuché por primera vez igual. O sea, las demás no las he escuchado bien, así que eso sí va a ser más video de reacción como de primera vez. Entonces, pues espero les guste mucho y vamos a reaccionar a This is Why. Miren, o sea, ese género también es muy chido. La fotografía del video me encanta. Está como muy setentero. También el maquillaje de ella, el vestuario. Ellos también. Hace poco vi un video que era de... Ay, ahorita me acuerdo. Hermosa, diosa, otra. La amo. Eso. Y me empieza como chifladito. Eso también me encanta. Cómo se mueve. Como que esas voces juntas. Me encanta. Esa fotografía. Wow. Miren cómo se mueve Taylor Lewis. La batería está impresionantemente hermosa. Ay, que hermosa. Muchas gracias. Esta me mueve un chingo. Y lo empieza como bajito. Se escucha como con ambiente. Muchos elementos antiguos Setenteros, me encanta Y luego ahí un power Me encanta, está súper movida Bailable Y luego Ahí cambia la melodía Y luego remata Y luego No, 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 no Me encanta, me encanta El video también está brutal O sea, se parece a Se parece a un video de Turnstile El de Holiday Está bellísima también Voy a reaccionar a Turnstile Está increíble Ese me lo puso un amigo No me acuerdo muy bien Pero quiero que vean como las tomas La fotografía se parece Nada más vamos a poner un pedacito Porque también voy a reaccionar ¿Verdad que se ve? Ya Voy a reaccionar otro día Bueno chicos Espero que les haya gustado Comentenme ¿Qué les parece This Is Why? Desde que la escucharon La primera vez ¿Qué opiniones tenían? Se le hizo extraño También el cambio Porque primero de rock O sea, del cambio drástico Fue de rock Y luego como ochentero pop Y luego ahorita Es como más indie Más, no sé Está muy cool A mí me gusta mucho Me encanta Me encanta O sea, me encanta Todo lo que hacen Y yo siento que son muy buenos Pero bueno Espero que les haya gustado mucho Y nos vemos en el próximo video Les quiero Adiós Mua Mua Gracias.